Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por atender a Primer Borrador. Antes que nada quería preguntarte si me puedes contar cuál es tu historia como artista. ¿Cómo empezaste a pintar? ¿Por qué? Pues yo desde pequeño siempre me ha gustado la pintura y el arte. Yo siempre lo digo, creo que es porque mis padres de siempre en mi casa han tenido cuadros y siempre me han llamado la atención. Y después yo desde chico siempre que íbamos de viaje con el colegio a un museo siempre me ha llamado mucho la pintura. Pero es verdad que nunca me dediqué a ello ni pensé dedicarme. Yo estudié imagen y sonido y también trabajo de cámara de televisión. Pero a los 31 años cuando nació mi hija me apunté en unas clases de pintura y a partir de ahí pues ya empecé a pintar hasta hoy. Ese ha sido más o menos mi... cómo he llegado hasta aquí. ¿Pero qué fue lo que te... cuál fue el gatillo? ¿Cuál fue la cosa que te hizo...? Yo creo que también mi mujer es restauradora y le gusta el arte. Bueno, le gusta trabajar en arte. Y ella me acuerdo que alquilamos un loca pequeñito y ella allí se restauraba. Y ahí una vez que yo empecé a dar clase ya gracias a ese local y eso empecé a pintar en el local. Y yo creo que eso ha sido la chispa de que yo ya tuviera también un sitio, poder pintar y poder dedicarme casi a la pintura. Cuando empezaste en esas primeras veces, ¿qué es lo que viste que te hizo meterte cada vez más hacia adentro, hacia adentro? Pues no sé. Eso es poco a poco. No te das cuenta. La pintura, todo el mundo que se dedica a esto y eso, te engancha totalmente. Y a mí me enganchó desde el principio, desde que empezaba. El proceso con el primero que iba del tirón me decía aquí, pues tú el color lo maneja bien. Y tú te das cuenta que vas haciendo cosas, que vas progresando. Yo he ido progresando de verdad que muy rápido. Poco a poco es muy rápido, hasta hoy. Y entonces, no sé, así ha sido todo. Me has comentado antes que tú trabajas profesionales como cámara de televisión. Entonces, tu actividad como pintor, tú has sido totalmente autodidacta. Bueno, autodidacta desde el punto de vista de no ir a facultad, pero yo he dado clases con profesores, con varios, con pintores que me gustan. He ido a cursos y ahí es como más he ido aprendiendo a pintar. Con ellos y después viendo. Porque como más aprendes viendo, creo yo. Pues nadie te enseña a pintar. Es como imagen y sonido que yo hice. Nadie te enseña a grabar bien o a encuadrar. Te enseñan a coger, esto es una máquina, esto es un botón. Igual que la pintura, esto es así, pero ahora el color lo saca tú. O el encuadre lo saca tú. Yo creo que además de aprender, que se aprenden cosas, también tienes que tener algo dentro que te sale. ¿Algo dentro como pintura? Pues, por ejemplo, yo creo, de mi pintura, lo que yo veo, y desde que empecé, yo tengo facilidad para el color. Igual que para el dibujo, me cuesta mucho dibujar. El color sí, hago así, mezclo y me sale el color que quiero. Por ejemplo, esa es la facilidad que yo te quería decir. El hecho de que tu trabajo profesional sea como cámara o cargador de cámara, ¿influye de alguna manera en tu forma de pintar? Bueno, amigos míos me dicen que sí, yo no sé. Porque dicen que los encuadre, porque claro, yo la mayoría de cuadros que pinto son fotos que yo hago. Entonces, ya claro, la foto para mí es muy importante. Entonces, por ejemplo, las escenas de mis niños, las escenas familiares, que es la parte que a mí más me gusta. Pues claro, la foto es la base con lo que después voy a pintar. Entonces, yo creo que ahí hay algo de mi carrera profesional de la imagen que lo llevo a la pintura. ¿También sueles poner tus fotografías de tus pinturas en las redes sociales, que además tienen mucha aceptación? Sí, hombre, la verdad que las redes sociales para mí han sido súper importantes. Sobre todo el Instagram. Yo Facebook lo tengo y lo manejo. Siempre he subido pinturas y lo manejo en plan para mis amigos de Cádiz, para comentarios, tú sabes, no es algo profesional. Pero el Instagram sí lo llevo solo con cuadros de pintura y claro, te da a conocer mucha gente. Yo, por ejemplo, he expuesto en Madrid dos veces gracias a que una galería me vio, me llamó y estuve allí. O en Amsterdam, también una galería, te llaman, te ven. O gente que te llama para comprarte obras. Eso, vamos, a Alemania, de España, cualquier lado te ven, te empiezan a salir seguidores y es que para mí Instagram están súper bien las redes sociales. ¿Por qué crees que gusta tanto tu pintura? ¿Por los temas? ¿Por qué es Cádiz? ¿Tienes alguna teoría sobre eso? Pues mira, hubo una temática que hice siempre porque son cosas, yo casi todo lo que pinto es porque lo vivo yo, me rodea y lo vivo. Para mí eso es fundamental. Y es verdad que en mi pintura hay mucha gente que me dice que, por ejemplo, cuando pinto un colacao con galletas, que eso ha gustado un montón, pues a la gente le recuerda su casa. Y eso yo creo que es algo que tiene mi pintura que yo me doy cuenta porque me lo dice la gente, no porque yo lo es. O mi cuadro de mis niños, le recuerda a sus niños, todo lo le recuerda y eso yo creo que gusta y es una de las partes de que le gusta mi pintura a la gente, creo yo. Ah, eso es lo que me dice. ¿Te compran un cuadro? Hombre, claro. Entonces, ¿tú crees que, verdad, porque hay muchos pintores, mucha gente que pinta y carajo no vende o no lo sé, sin embargo los tuyos sí, ¿no? ¿Crees que los temas son más cercanos a la gente o son más asequibles o...? Sí, pero bueno, eso también es diferente, porque cuando alguien se gasta un dinero ya en una pintura no es solo porque le guste, es porque también confía en el pintor, le gusta la pintura, es un cúmulo de cosas que van pasando que a gente le gusta, claro. ¿Confía en el pintor? ¿Te refieres tú a que hace una inversión porque espera que esa pintura se desvalorice en el futuro? Yo creo que mucha gente piensa eso, aunque yo creo que lo que tú tienes que comprar es algo que te guste, no pensando en que se desvalorice nada, yo creo que tú ves un cuadro, te gusta, te enamoras del cuadro, me gusta y yo no, vamos, yo cuando he comprado pintura no he pensado en que se va a desvalorizar, te tiene que gustar, eso es fundamental, y yo creo que el que compra un cuadro le tiene que gustar, si no, no lo compra. Pues tú también eres comprador de... Yo antes, sobre todo antes de pintar he comprado mucho pintura, he comprado pintura, ahora ya desde que pinto lo que hago con amigos míos nos intercambiamos cuadros. ¿Y cuáles eran tus criterios a la hora de comprar? Pues que me gustara, claro. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Además yo cuando compraba no tenía ni idea de pintura, yo por ejemplo ahora que entiendo un poco más no compraría cuadros que he comprado antes. ¿Por qué? Porque ya no me gustan, claro, claro. Bueno, a mí no me gustan cuadros que yo he hecho hace tiempo mío, pero menos de otro, ¿no? ¿Crees que Cadej es un buen sitio para establecerse como pintor? Hombre, Cadej es un buen sitio para vivir y para pintar, pero aquí no se vive de la pintura seguro. Vives porque te compras gente de fuera, gracias a las redes sociales o gracias a exponer fuera. Yo, por ejemplo, yo creo que el 90% de cuadros que pinto no se quedan en Cádiz. El 90% puede ser, más o menos. Bueno, entonces es fundamental lo que decís antes de las redes porque tu sitio de creación es Cádiz, pero el mercado global es mucho más fácil. Claro, claro, ahora es una suerte, por ejemplo, antiguamente que no había redes sociales, los pintores se tenían que ir a Madrid a vivir. Vamos, yo, vamos, seguro, Antonio López, que yo lo he conocido y hablaba, el heraldo melloso ese iba a Madrid a buscarse la vida y a pintar porque allí es donde se movía. O incluso Pérez Villalta, que es de Tarifa y ahora vive en Tarifa, ya él puede pintar donde le dé la gana, pero él se fue a Madrid también. Y claro, era muy difícil en un pueblecito, una ciudad pequeña como Cádiz, quedarte aquí y vivir de la pintura. Puedes vivir, pero claro, si tú quieres vivir, te tienes que ir para ir a todo ese sitio. Ahora las redes sociales te abren un hueco y cualquiera te puede ver. Pero también es verdad que después tienes que que te llamen y exponer y vender allí para que te sigan llamando. Porque claro, las redes sociales tienen una cosa muy buena que es eso, pero también la gente está harta de ver cuadros en fotos y en móviles. La pintura hay que verla al natural, cambia un montón. A mí me encanta la gente que viene y ve los cuadros y le gusta mucho más en persona que en fotos, que no tienen nada que ver. Es que tuve un cuadro en un móvil y dice, parece una foto, esa frase la odio. Y entonces cuando tuve mi pintura es que no tiene nada que ver porque se ve la pincelada, mi pintura es muy suelta. Yo casi todo lo hago casi a la primera. Entonces es diferente ahora, pero es verdad que tú ese cuadro lo ves en una pantallita así y parece una foto, claro. Es un pro y contra de las redes sociales. Sí, sí. Bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? O sea, ¿cómo eliges tú lo que te apetece en ese momento? No, yo siempre tengo que pintar lo que me apetece, si no es que no puedo. Yo no puedo pintar como si fuera un trabajo porque no. Yo tengo la suerte de tener mi trabajo, aunque ya la pintura para mí es un segundo trabajo totalmente. Pero pinto lo que me gusta y lo que me da la gana. Claro, eso para mí es fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo una serie para una exposición que tengo en Vejer, que se inaugura el 4 de agosto y va a estar hasta mediados de septiembre. En Galería Veracruz. En Galería Veracruz. Y allí quiero llevar paisajes, que casi nunca expongo paisajes. Quiero llevar algunos paisajes de pueblos blancos, de Vejer, Conil, que son cosas que a mí me gustan, y bodegones. Algunos cuadros de figuras humanas, tengo ahí unos grandes de mi niña que quiero llevar. Y en eso es con lo que estoy ahora hasta agosto. También tengo algún encargo de retratos, te salen encargos de retratos, que eso también me gusta mucho. Es lo que más se sufre con el retrato, pero al final es lo que más me gusta. Y después, en noviembre, tengo una exposición en Cádiz, que tenía muchas ganas de exponer en Cádiz y en Rivadavia, en la sala Rivadavia de la Diputación. Y ahí voy a exponer, sobre todo, escenas familiares. Cuadros de mis niños, que para mí es la parte de mi pintura que más me gusta. Y voy a poner todo escenas familiares y de agosto a noviembre espero hacer cuatro o cinco obras nuevas para esa exposición. ¿Te ves en algún momento en el futuro dedicándote exclusivamente a la pintura? Bueno, yo espero que no, porque mi trabajo me gusta mucho y vivo muy bien. Vamos, que no me hace falta y además que... Hombre, es verdad que como todo tiene sus pros y sus contras, a mí me encantaría estar todo el día pintando. Pero es verdad que es una facilidad y es que eso no está pagado el poder pintar y no tener que vender para vivir. Y entonces te hace poder pintar lo que te dé la gana. Y exponer y decir, yo voy a hacer una exposición de mis niños y me da igual no vender nada, pero voy a exponer lo que más me gusta. Por eso lo puedo hacer yo. ¿Sabes? Entonces es diferente. Y después además que mi trabajo me gusta. Si yo tuviera un trabajo que estuviera muchas horas, que no me gustara, pues seguro que ya me dedicaba a la pintura, seguro. Vamos, desde hace tiempo. Porque claro, la pintura es que yo tengo un trabajo más. Si estoy autónomo, me tengo que pagar impuestos. Vamos, yo pago más impuestos con pintura que con mi trabajo. Pero que tengo la suerte de tener mi trabajo que me gusta, claro. Y después con la cámara, como la cámara de como yo trabajo, tiene su parte de grabarla por los políticos y eso, que es más fea. Pero también hacemos documentales, grabamos en muchos sitios. Yo conozco mucha gente gracias también a la cámara. Entonces eso también es bonito. ¿La gente que pasa por aquí, por delante de tu estudio, se para, ve? No, no. Mucha gente entra, claro. Además, yo siempre estoy aquí pintando con la puerta abierta. Y la gente entra y ve los cuadros, se pone a hablar contigo. Mucha gente te reconoce de las redes sociales. Ah mira, tú eres... Está muy bien. Vale, muy bien. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti.